Fox y la marihuana El asesor de una empresa que produce y comercializa cannabis medicinal. Esta empresa llamada Kiron Life Sciences que está ubicada en Canadá y Colombia, está interesada en entrarle al mercado mexicano y, al parecer, también al talento del país, a través de un comunicado de la empresa. En la empresa se presentó el debut de Fox quien tomó su puesto dentro de la junta directiva de la compañía y fungirá también como asesor estratégico y embajador de la marca. Su objetivo, impulsar el liderazgo de la empresa en América Latina, y por qué se fijaron en él. Según Álvaro Torres, el CEO de Kiron Life Sciences, le echaron ojo a Chente después de su participación en CanaMéxico 2018, una serie de conferencias organizadas por el mismo expresidente en donde se tocaron temas de relevancia sobre su uso y legalización, entre otras cuestiones. De acuerdo a la empresa, tener a Fox en la compañía, expande significativamente nuestro alcance y relaciones dentro del mercado latinoamericano. Además, nos pone en una fuerte posición para agilizar sus planes de expansión a otros mercados estratégicos. Lo que sigue es cumplir con nuestra meta de convertirnos en la compañía de cannabis medicinal dominante en Latinoamérica. Como lo ves, podría interesarte. Senado de Canadá legaliza el consumo de marihuana recreativa Sam Alvarado. ¡Gracias!